Cecilia Polskova Rubias informó que el avance en el proyecto de reconstrucción de tejido social ha sido continuo y han tenido capacitaciones para trabajar con las instancias que atienden estos casos a nivel estatal aun cuando la pandemia vino a limitar los trabajos en campo El incremento en suicidios es muy grave El día de ayer tomé una capacitación al respecto para trabajar con las instancias que están atendiendo estos casos de nivel estatal El tema de reconstrucción del tejido social es un tema que ha seguido avanzando seguimos trabajando, el tema del COVID sí vino y también hay que decirlo a limitar mucho el trabajo en campo por el tema de la sana distancia La Edil puntualizó que vía redes Solidaridad y el personal de la reconstrucción del tejido social ya tomaron capacitación en prevención del suicidio para abordar muchos temas donde realizaron un acuerdo donde hay que comunicar cosas positivas y evitar más casos Sin embargo, hemos seguido trabajando con todos los liderazgos que tenemos en las redes de solidaridad y precisamente muchas de las personas que están en nuestras redes de reconstrucción del tejido social tomaron ya la capacitación de esto de prevención del suicidio ¿Qué hay que hacer? Hay muchísimos temas que hay que comunicar Hicimos un acuerdo y el acuerdo es el siguiente No hay que comunicar las razones por las que una persona puede llegar a un evento así Hay que comunicar otro tipo de situaciones para que la gente se pueda enganchar con las cosas positivas El poder reducir este índice que desafortunadamente ha crecido en Guanajuato es sin duda un trabajo que se tiene que dar de inicio en las familias con el apoyo de las instancias municipales, estatales y tal Yo hago esa parte a través del tejido social y sí, sí estamos atendiendo muchos de estos casos Polsco Barrubias destacó que están atendiendo uno de los últimos casos en Guanajuato de suicidio donde la regidora ha tenido la participación extraordinaria con la atención psicológica Al concluir, puntualizó que en dos semanas estarán ya reanudando labores de campo para abarcar mayor atención y cuidando las medidas sanitarias Hoy, te puedo decir, estamos atendiendo el último caso que tuvimos aquí en Guanajuato muy desafortunado, estamos atendiendo Yo tuve mucho que ver en la canalización para la atención psicológica de la familia de la persona con la que tuvimos este desafortunado encuentro Entonces, sí, sí estamos trabajando Quien nos hace esta referencia para poder atender a la familia es precisamente alguien que hoy está capacitado en temas de reconstrucción del tejido social En dos semanas vamos a retomar el trabajo en campo porque el semáforo ya cambió y sí hemos seguido haciendo trabajo en campo pero muy cuidadoso y con muy pocas personas y con muchas medidas y con muchas exigencias Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Brandon López informó Eduardo Chavuel Mendoza